Quieres ser, pertenecer a una ficción, buscar dolor en donde no hay Quieres creer, pensar, saber y con ser satisfacción Siempre fue igual encontrar sonidos que te hagan pensar Está a tu alrededor, una empresa de tus malas intenciones no lo escondas más Mundos hay, donde el tiempo va en vos Descubre y no te creas, quieres más Lograrás pertenecer, pero no pensar Pensar así, si mueres ya sos uno más y en un futuro, ¿quién lo sabrá? Pero si corren complejos de alba, ¿quién lo sabrá? No pensar así, si mueres ya sos uno más y en un futuro, ¿quién lo sabrá? No pensar así, si mueres ya sos uno más y en un futuro, ¿quién lo sabrá? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video